Mucha atención a este informe de último momento, el juez Kevin Castel ha dictado sentencia. Mucha atención, no creo que los traficantes de drogas confíen en ustedes. Te envío a doscientos veintiocho meses de prisión, diecinueve años de prisión para Juan Carlos, el Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional. Mucha atención a este informe de último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a esta información de último momento, mucha atención. A pesar de haber pedido clemencia ante el juez Kevin Castel, este ha dictado sentencia. Diecinueve años de cárcel para Juan Carlos, el Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional. Así lo da a conocer el señor Iner City Press a través de esta publicación, a través de su red social. Diecinueve años de cárcel para el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos, el Tigre Bonilla. Pendientes de HCH Televisión Digital, donde le vamos a estar dando detalles sobre lo que ha ocurrido en la Corte de Nueva York. A pesar de la clemencia que ha pedido el abogado, incluso también el Tigre Bonilla, para que fuese de diez años de prisión, le ha dictado diecinueve años de cárcel a Juan Carlos Bonilla, exdirector de la Policía Nacional. Último momento.